Voy a leer un cuento de Osvaldo Fasolo, se llama El hombre que yo inventé. Compré un par de zapatos, le puse un par de piernas, luego el torso, los brazos, el cuello, la cara completa, el pelo. Y tuve un hombre, pero un hombre desnudo, con zapatos únicamente. Únicamente es ridículo. Entonces le puse pantalones, camisa, corbata. ¡Habla! ¡Habla! ¿Y hablo? Me miro. Me asusté. ¡Inventé un hombre! ¡Inventé un hombre! ¡Inventé un hombre! Pensé. Y tuve miedo que me dijeran. ¡Loco! ¡Loco! Y no creyeran. Por eso, miré la corbata otra vez. Le hice un nudo distinto. Y apreté. ¿Apreté? ¡Apreté! 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 Osvaldo Fasolo nació el 12 de octubre de 1937 en el pasaje Bernardo de Irigoyen 776 de San Miguel de Tucumán. Hijo de don Andrés Fasolo, de profesión ferroviario, y de doña María Ángela Marano, por razones de trabajo, sus padres se trasladaron a Rosario, Santa Fe, donde inició el primario. Retornó a los 9 años y siguió estudiando en la escuela Miguel Lillo, en las inmediaciones de Plazoleta Mitre. El secundario lo realizó en el Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Desde la infancia se perfila el locutor o parafraseando a Dalmiro Sáenz cuando dice el futuro ex actor o ese famoso escritor, que sería posteriormente y que superó al conductor radial. De su padre tiene buenos recuerdos. Dice que lo hacía callar de tanto que hablaba. Con mi papá teníamos una radio RCA Víctor, muy antigua en Rosario, Santa Fe, que podías escuchar emisoras de Buenos Aires. Mi padre me enseñaba cómo decir esa publicidad. Escuchaba las publicidades y te decía por qué le parecía bien o mal ese locutor. Hasta que un día me animé y me largué como locutor. Como un ejemplo. Eso es lo que recuerdo y lo que si algo ha llegado a ser en la historia de Tucumán, se lo debo a mi padre. Porque él tenía una erudicción que para mí, en ese tiempo yo era niño, era motivo de asombro, porque él sabía todo lo que le preguntaban. No se quedaba con nada en el aire. Aparte él leía con un diccionario, porque la soberbia de algunos no les permite saber que no saben nada. Entonces están ahí siempre navegando entre el gris y el oscuro y no conocen. No pueden así definitivamente o terminar de conocer. A mí no me interesa no saber. Me desespera no saber, sí. Pero no es algo que a mí me interese. Porque yo calculo que iré aprendiendo con el tiempo. Y es ese tiempo que nunca termina de pasar. Entonces mi padre era ese ser ciertamente alto, alto, más alto que yo, elegante, más elegante que yo. Y un hombre inteligente, que es lo mejor que me pudo deparar la vida. Porque a mí me tirás con seres tontulos, que no sepan reflexionar, y es como si me estuvieras matando el origen. Y yo he aprendido eso, entre muchas otras cosas. Cuando habla de su madre, Ángela Marano, que vino cuando era una niña de Italia, él dice que en sus escritos está toda la explicación de esa relación con ella. Mamá, recuerdo las cuatro palabras inevitables para todo niño. Y yo tuve la suerte de tenerla. Entonces, era una señora italiana. Muy trabajadora, como eran los, la gente que llegaba del extranjero cuando uno era niño. Muy trabajadora, con sus manos. Era un artista con las agujas, tejiendo, haciéndome polera, suéter. Y bueno, yo feliz. Porque para mí la felicidad era la alegría. No la mezclaba con otras cosas más profundas. Desde chico, las maestras lo hacían recitar, contar cosas. Era inteligente. Con una inteligencia que llamaba la atención. Era un chico muy simpático y siempre estaba bien. Él decía que lo hacían porque querían que leyera. Leía bien desde los seis años y le daban, en algunos casos, textos de grados superiores. Mi papá me iba diciendo por qué sí y por qué no. Por ejemplo, me decía, esta persona tiene la voz pegada o medio zamarreada. Esas voces cansadas, que sin ser viejas, tienen un cierto zamarreo. Y bueno, así pude atravesar ríos o montañas, valles. No jugábamos mucho con mis hermanos. Me llevaban bastante distancia, temporal. No, 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 no jugábamos mucho. Pero era una infancia muy linda, muy saludable y llena de inventiva. Y en esa infancia, creo que fui empezando a aprender lo que era crear. Porque uno no se da cuenta, pero a veces se está creando de continuo. Uno no se da cuenta y bueno, hay que pasar ese proceloso mar de la creatividad, hay que transcurrirlo para tener una ancianidad más digna y mejor cada vez. Porque desde allí vas aprendiendo. Desde ese chico que eras, que saltabas, que reías y todo lo demás, y desde ahí comenzás a aprender. También eres más niño, aún desde siendo intrauterino. Estudió en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, donde obtuvo el título de técnico en higiene y seguridad del trabajo. A los 18 años, es decir, en 1955, ingresó en ferrocarriles argentinos, donde comenzó a trabajar como mensajero. Después le llamaban tipista. En realidad era el mecanógrafo. Le daban cosas para que escriba. Escribía muchas cartas comerciales hasta que se cansó. Recuerdo una máquina locomotora enorme, que los niños, especialmente los niños, se fascinaban por subir, por treparse a las máquinas. Y todo eso tenía un gran atractivo. Lo que pasa es que el tiempo y algunas pésimas administraciones en la Argentina han determinado que el ferrocarril dejara de ser. Y ese dejar de ser, sabemos que es la muerte de muchas cosas. Yo lo intenté revivirlo un poco al ferrocarril a través de algunos relatos o cuentos míos. Me fue bien. Son buenos cuentos, buenos trabajos. Es decir, no me dejé perturbar por esa muerte lenta que tienen estas locomotoras tan pesadas. Y digo una muerte lenta porque vos ya conocés el ulular de la máquina, como cruje la tierra y la máquina cuando el tren o los vagones pasan. Y bueno, me hacía feliz todo eso. Después descubrí cosas que, sin dudas, eran mucho más felices. Confesó que su trabajo en ferrocarril fue desafortunado y dijo que él no debería haber estado allí porque no era un lugar para el disfrute, para el goce de la creación, pero sí para hacerse de algunos amigos. Pero duró en el trabajo porque el mensaje paterno era que al trabajo había que cuidarlo y estuvo unos 37 años, es decir, hasta 1992. Pero ya tenía que despuntar su vicio. Desde joven y terminando la década del 60, ingresó a realizar changuitas en LRA 15, Radio Nacional Tucumán, que se había puesto en marcha en 1966. Nunca fue personal efectivo. Siempre estaba para cubrir reemplazos o hacer algunos programas. Y le permite poner en marcha su primer programa radial, donde comenzó a mostrar su desenfado, su forma histriónica y, sobre todo, muy creativa. La propuesta se llamaba Fuimos al cine y dice que es la única vez que aceptó que otro le pusiera el nombre al programa. Pero ¿qué pasó en ese entonces? Las locuras de Osvaldo comenzaban a cautivar a los oyentes. Yo hice la mía. Te puedo decir mucha gente, pero yo hice lo que a mí se me dio la gana. Por ejemplo, hacer radiofonía de otra manera. Yo incluí, puedo ser tan loco, incluía las publicidades que yo inventaba cantándolas. Daba vuelta a todo. Parecía divino. Parecía hermoso. Lo que pasa es que con el después, que la vida te va haciendo entender sobre aquellas cosas que deben dejárselas así. Son un poquito intocables. Un día descubrí que todos éramos diferentes. Y les dije yo, ¡qué maravilla ser diferente! Pero no es fácil. Me asombraba que yo no tuviese miedo. Y me reía más. Sus últimos años en radio los hizo en Radio Universidad FM 94.7 con el programa Las Mil y Una Melodías donde relataba sus poesías y la de otros famosos. Pero nadie olvida que en el 2011 puso en el aire en la misma emisora Perdidos en el Paraíso los días sábados a las 20 y que versaba sobre la cultura de la provincia. En cuanto a la obra literaria de Osvaldo Fasolo, el primer cuento recuerda que lo escribió ya siendo un veinteañero y que comenzaba diciendo ¡Llueve! Siento la tira en mi sien El murmullo de trágica mirada Y después vinieron seis libros más El Ángel Iván el Yugoslavo El Secreto Ajuste de Cuentos De Mil Amores y uno de los más populares El Hombre que yo Inventé Cuyo principal poema suele recordarlo el columnista de la Gaceta Federico Fan Mamerem El Hombre que yo Inventé Por ejemplo a la que un artista plástico de primerísimo nivel hizo una interpretación de ese hombre que yo inventé y que hoy bueno ahí está esperando siempre el destino del reconocimiento ¿no? Yo nunca pensé que yo iba a alcanzar una a ver altura si vos querés determinada con lo que yo pudiera escribir eso surgió eso nació se hizo y bueno y he viajado mucho muchísimo y me he reído mucho Los últimos años son casi para el reconocimiento y las distinciones para Osvaldo Fasolo en el año 2010 fue nombrado legislador de las artes en el encuentro internacional de escritores Letrarte 2011 y en el año 2011 también recibió el broche institucional del Museo de la Casa Histórica de la Independencia además fue convocado para ser jurado en una cantidad increíble de certámenes teatrales y literarios la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán editó el libro Ajuste de Cuentos y reeditó El Ángel Hablar de Osvaldo Fasolo realmente es hablar del periodista es hablar del literario es hablar del poeta y en definitiva es pensar siempre en ese genio chispeante a veces muy ácido muy agudo de humor pero también es hablar de una persona de carácter excepcional ¿no? es decir acompaña esa rica inteligencia y esa imaginación literaria con su bueno mía y con su excelente personalidad hablar Osvaldo Fasolo dentro de lo que es la extensión universitaria implica hablar de una persona que siempre está acompañando todas y cada una de las actividades de todos los organismos ¿no? todo el mundo conoce Osvaldo Fasolo y Osvaldo siempre poniendo esa fuerza de trabajo incansable ¿no? no solamente con las cosas que él hace sino también con su compromiso con respecto del compañero de la compañera siempre dando esa esa última mirada de línea de la prueba de galera de toda la producción que sale de la secretaría evidentemente Osvaldo Fasolo es uno de nuestros intelectuales y uno de nuestros hombres de letras más importantes de la provincia generoso humilde respetuoso de hablar pausado en el mano a mano y de risas histriónicas un vocabulario siempre refinado y le cuesta mostrarse molesto pero no oculta a veces su sinceridad sobre las cosas de la vida como las amistades por ejemplo como que a las amistades había que si quieres un ejemplo fácil baladí regarlas para que den las hojas los frutos que uno espera es decir no podemos dejar a los amigos solos en la aventura tienes que acompañar siempre aquellas personas que que decretan ser tus amigas y hasta hoy me he desilusionado mucho la gente pero bueno yo creo que todos somos diferentes que a veces uno cree que el otro es más o menos parecido a uno pero no no y por ahí vienen las rabietas y los enojos que a mí ya no me vienen porque no tienen que tener lugar en mi vida yo estoy en una dimensión en la dimensión del encanto de 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 la tolerancia de la gracia también si querés nadie duda en llamarlo multifacético columnista de la Gaceta en algunas ocasiones sobre cine escribió un trabajo sobre el sabio Miguel Lillo titulado el saber que ocupa lugar y no dudó en participar en cuanta polémica existía tanto en las cartas al director de la Gaceta como desde su columna radial o en cualquier medio de comunicación muchos pero muchos reportajes le hicieron buscando sus orígenes ¿Quién es Osvaldo Fasolo? su mirada dice que hay mucha alegría en ese corazón pero esa alegría aparece cuando está en la radio recitando alguno de sus poemas es como si se soltara y comenzara a correr desenfrenadamente su imaginación y nadie ni él sabe cómo termina su narración la vida es mucho más que lo que se aparece es mucho más pero que hay que tener prudencia porque así como te dan cosas te las quitan y uno nunca sabe hasta qué instante va a seguir en en la lucha esta ¿no? yo por lo pronto me siento bien estoy bien y y no estoy para nada desagradecido con nada aparte siempre he sido un niño privilegiado aquí y donde estuve siempre hablaron de mí en términos de literatura o de poesía con la mejor de las referencias una de las personas que más apoyó Osvaldo Fasolo en sus inicios en la vida poética fue la profesora María Eugenia Valentíe él mismo reconocía que la destacada profesora de filosofía traductora ensayista llegó a presentar sus trabajos cuando nadie lo conocía fue su gran sostén que le permitía seguir como escritor ¿quién era la profesora María Eugenia Valentíe? nació en San Miguel de Tucumán el 20 de agosto de 1920 obtiene su título de licenciada en filosofía en la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional de Tucumán en 1942 se inició como docente en esa misma facultad en 1947 y llegó a ser profesora titular de la Cátedra de Nociología y Metafísica también jóvenes del secundario del Sagrado Corazón y de la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi la tuvieron como profesora tuvo larga y reconocida trayectoria y entre tantas cosas Jenny estuvo en la Cátedra de Historia y Filosofía de la Religión dirigió el seminario de Fenomenología de la Religión y fue directora del Departamento de Filosofía fue profesora emérita de la Universidad Nacional de Tucumán y muchos de sus trabajos se publicaron en el suplemento literario del diario La Gaceta María Eugenia Valentíe falleció el 29 de julio del 2009 cuando tenía 88 años pero a veces se queda casi dormido es cuando escucha un tema que a él le gusta tiempo tormentoso de Billie Holiday o alguna interpretación de jazz Osvaldo no se puede creer todo lo que has hecho remando contra el viento cuando tu estilo no era aceptado en radio o cuando sentías miradas de envidia y que con tu forma de ser hayas escapado tan lejos en la poesía en el periodismo libre o en la conducción de esa radio sin frontera seguí Osvaldo seguí siempre te lo vamos a agradecer no dejaré no suena cuando alguien me dice que hice algo por tu si y bueno ahora que se me está así Osvaldo Fasolo falleció a los 74 años el 15 de julio del 2012 Osvaldo y